Nos encontramos en esta mañana con una de las artistas de nuestra ciudad, que podríamos decir, si no me equivoco, la más joven. Bueno, Agostina Barrientos, ya sabemos que tiene una gran carrera. Bueno, contanos un poquito, recordanos un poquito, cuántos años tenías cuando empezaste con la música y cómo se te da por cantar y por, obviamente, hacerlo público. Buenos días. Hola. Bueno, comencé a los seis años por ahí. Antes de eso yo tocaba instrumentos, como el piano, la batería. O sea, también en los actos con mi papá, lo acompañaba a tocar, todo. Y bueno, un día, bueno, mi papá tiene una orquesta reciclada, entonces íbamos en el auto y yo me iba aprendiendo una canción. Nada, se la mostró mi papá. Mi papá dijo que, nada, que le había encantado y que siguiera con esto. Y a mí me encantaba cantar también. Entonces, bueno, se me dio por cantar y seguí con este trayecto. Y bueno, me fui anotando en concursos, presentaciones y, bueno, llegué hasta acá. Bueno, Agos, dijiste seis años, eras muy, muy chiquitita. Y el hecho de que tu papá ya sea un músico reconocido y que sabemos que toca muchísimos instrumentos, ¿eso ayudó mucho tu carrera? Sí, muchísimo. De hecho, nada, él me va guiando. Cuando era chiquita también me ayudaba con los temas. Nada, un genio y me ayudó siempre, en todo. Agostina, contaste algunos de los instrumentos que tocas vos. Contanos, ¿cuáles son? Bueno, la batería, el piano, estoy aprendiendo poco a poco a tocar la guitarra. Y nada, esos son los tres instrumentos que toco. Y eso es un ingrediente más a tu carrera y a tu voz, digamos. Sí, sí, me ayuda a componer, también puedo ir cantando la voz con el piano, nada, me ayuda un montón con los temas y las canciones para aprender. Ok. Agos, y con respecto a esto que dijiste vos, ¿ya empezaste a componer tus temas propios? Sí, sí, tengo tres temas propios grabados que son míos. Nada, mi papá me ayudó con la instrumentación, yo creé la letra. Y de hecho ya está mi tema propio ya en YouTube y en todas las plataformas, que se llama Toulouse, que lo lanzé hace poco. Muy bien, bueno, entonces ya podemos escucharte vía YouTube con el tema Toulouse. Agos, contanos un poquito de tu actualidad, ¿qué estás haciendo ahora? Sabemos que ahora no tenés clases, no estás en la escuela, pero bueno, seguramente seguís trabajando muchísimo en tu carrera. Decime, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer en estos días o en estos meses? Bueno, todavía sigo con las grabaciones de mis temas y todo eso. Y bueno, ahora, ya hoy mismo voy a viajar a Uruguay, que voy a participar en la voz quiz, donde están jurados así muy grosos. Está Agustín, que es del de Marama, Valera Lynch, también va a estar Rubén y Julieta Rada y Alex Subago, que es un español que nada, es grosísimo. Bueno, la verdad que son todos cantantes muy reconocidos los que acabas de nombrar. ¿Y cómo es esto de ir a casting o, en este caso, como vos decís, la voz kit? Bueno, es un programa donde seguramente luego va a salir al aire. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué se siente estar allí? Nada, en realidad es una nueva experiencia, sí, en un concurso tan grande como la voz. De hecho, yo veía este programa cuando era chiquita y siempre quise participar. Es más, cuando hubo concursos acá de Argentina para niños, yo decía, ay, quiero participar, pero claro, no tenía muchos temas practicados. Pero nada, siempre fue como mi sueño participar en la voz y nada, es como un sueño cumplido. Y nada, la grabación va a ser el jueves y el viernes, que ya se iré con todos los jurados y nada, va a ser una gran experiencia. ¿Te genera muchos nervios cuando estás ahí, en ese momento? No, sí, los nervios siempre están, nada, pero cuando yo me subo al escenario y canto, nada, es como que se me olvida y nada, me meto en el tema. Perfecto, perfecto. Bueno, Agos, entonces podríamos decir ahora que te vas, por lo menos por este gran concurso, te vas de nuestro país. Claro, me voy del país. Bueno, Agos, la verdad que te felicitamos, sabemos que vas a tener una carrera brillante. ¿Cómo vas a hacer cuando arranquen las clases? Porque vos trabajaste durante todos estos años igual en tu carrera, ¿y cómo haces con los horarios, la familia, con las amistades, con la escuela? Bueno, salgo de vez en cuando, tipo a pasear de noche también, pero nada, con la escuela lo que hago es los fines de semana, por ahí canto, o si se da una fecha importante en algún teatro o un evento grande, falto a la escuela, lo justifico y nada, obviamente estudio, hago mis tareas y nada, eso. Ok, bueno, podríamos decir entonces que te organizás bien para poder cumplir con todas las responsabilidades. Sí, porque si no, se me va toda la escuela. Si no, vas a tener que, porque a veces uno postrega un poco la escuela, pero bueno, en tu caso no. No, 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 yo ni loca la descuido, siempre la escuela. Muy bien, muy bien. Bueno, Agos, contanos entonces, te vas ahora, vas a este gran concurso, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas de este concurso? Bueno, este concurso para mí es una gran oportunidad y un sueño cumplido, y nada, yo espero con este concurso más, es como una puerta a nuevas oportunidades, que más personas te puedan ver, y nada, yo lo veo más por ese lado. Ok, ok, bueno, Agos, en este caso, en este concurso, ¿vas a presentar tu tema propio o vas a cantar un tema ya conocido? No, voy a cantar un tema de ACDC, con una introducción de lírico de ópera, que se llama La flauto mágica, así que nada. Bueno, entonces, ya te estás yendo a este mega concurso. Sí, sí, preparada. Si nos tenés que contar, por ejemplo, o cómo hacemos para verte en este concurso, vos, esto es grabado, ¿cuándo cantarías vos? Yo cantaría él el viernes a las 5 de la tarde, seguramente va a salir en YouTube, en la página que tienen ellos, y nada, se llama La voz que es Uruguay, así me pueden encontrar. Bueno, Agos, la verdad que como dije anteriormente, te felicitamos, te deseamos lo mejor, y bueno, espero verte a la vuelta, a ver qué pasó allí, porque ya la experiencia es importante. Sí, sí, dale, gracias. Sí, sí, dale, gracias. Tantos sueños inciertos